Y aquí vamos nuevamente mis estudiantes estudiosos que día a día, semana a semana están allá en casita fortaleciéndose, apoyándose para la educación no se detenga. Proyecto 1, semana 14 de educación general básica, octavo, noveno y décimo año de EGB. Y ahí está nuestro eslogan, quédate en casa, que desde acá te apoyamos y desde casa te apoya toda tu familia. Estamos aquí con el recordatorio que semana a semana durante este mes el Mineduc nos ha dado a conocer siempre para que tú en tu guía lo tengas presente y no te olvides de esto. Recuerda también de que esas actividades no ocupan necesariamente un material impreso, así que vas a utilizar lo que tengas en casita. De igual manera, para fortalecer tus aprendizajes y para mayor información te dejamos aquí las sugerencias del texto de los años anteriores o textos de años anteriores. Y también puedes visitar este enlace aquí para que tú puedas fortalecer tus iniciativas. De igual manera, se recomienda seguir una rutina, es decir, un horario, un cronograma para que no dejes pendiente ese día y para que te acuerdes y recuerdes lo que debes hacer cada día. Siempre debes llevar un registro de tus actividades, cuyas evidencias las debes guardar porque forman parte del portafolio de las evidencias que tú vas a presentar a tu docente tutor o al directivo de la institución. Siempre estará el docente tutor junto a ti para apoyarte, así como está papá y mamá. También está el docente tutor pendiente de ti a través de una llamada telefónica, de un mensaje de texto, de un mensaje a través de WhatsApp, de un audio, de un vídeo, de alguna red social. La que utilicen más frecuentemente según la conectividad en tu sector donde tú habitas. De igual manera, se te recomienda realizar diferentes actividades para mantener la mente y el cuerpo saludables. En esta ficha mensual hay muchas actividades muy bonitas, variadas, diversas para que tú puedas realizarlas. Y si tu institución las ha cambiado, de seguro que son mejores que las que te ha presentado el Miren Edu. Porque no pueden ser peores. Deben ser mucho más fáciles, mucho más atractivas, mucho más agradables. Y recuerda también que si eres víctima de violencia o conoces de un acto violento, cuéntaselo a una persona adulta de confianza o a tu docente. O llama al 911. De igual manera, te recordamos que tengas presente siempre de que no todas las personas aprendemos al mismo ritmo. Sino que tenemos diferentes ritmos y diferentes maneras y formas de aprender. Lo importante es que tú encuentres tu ritmo, tu forma de aprender y realices las actividades. Y no bajes los brazos a esta educación, porque la educación no se debe de tener. Tu preparación no se debe de tener. Aquí están los consejos para que te mantengas saludable física y emocionalmente. Y te recomendamos mucho que mantengas la calma. Siempre mantener la calma. No desesperarte con reacciones y emociones. Y dar apertura a emociones negativas que pueden dañarte a ti y dañar a quienes están cerca de ti. Y recuerda siempre mantener tu higiene personal, porque esa higiene personal es responsabilidad tuya. Ya estás en una edad en la cual tus dos manitos sí pueden lavar tu cara. Tus dos manitos sí pueden lavar tu cabeza. Tus dos manitos sí pueden lavar tus pies. Tus dos manos sí pueden lavar la ropa. La única forma de combatir la mejor forma es manteniendo nuestra higiene personal para combatir este virus. Lava tus manos con frecuencia y de forma adecuada. Mantenga una alimentación saludable. Ahora que estás en casa, mamá te está cuidando muy bien. Y realiza actividad física para que tu cuerpo y mente estén siempre sanitos y te crezcas bastante. Y tengas una muy buena talla y una muy buena figura. Aquí tenemos la ficha pedagógica. Para trabajar tenemos los objetivos de aprendizaje. Es resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros. De igual manera te recordamos las estrategias de razonamiento lógico, creativo, crítico y complejo y comunicarnos esas ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e independencia. Esto vas a ir tú generando. También en los objetivos de aprendizaje tenemos que vamos a analizar problemas socioeconómicos, ambientales y culturales. Desarrollar habilidades para reflexionar de forma crítica. Diseñar soluciones viables en el ámbito socioeconómico, cultural, ambiental, etc. Compartir con autonomía propuestas en base a la experiencia en la solución de diversos problemas del mundo. Estoy seguro que en la semana 1 ya hacemos mención a esto, que tú te vas a encontrar cotidianamente con una gran variedad de conflictos. Y es posible que tú, con tus 12 años, 13 años, 14 años, 15 años que tengas, ya solucionaste tus conflictos. Los solucionaste y te das cuenta de que utilizando un buen lenguaje, siendo asertivo, siendo respetuoso, utilizando un lenguaje positivo, logras solucionar tus problemas de manera adecuada y te permiten vivir en paz y armonía. Aquí estamos con los indicadores de evaluación. Tú ya te has familiarizado, que es lengua y literatura, matemática, ciencias sociales. Por acá está educación física, inglés. Y también ha aparecido por aquí la asignatura de ciencias naturales, que son materiales que tú tienes en tus libros integrados. Y el nombre del proyecto es Resolver conflictos que me permiten vivir en paz y armonía. Eso es el eslogan, eso es el nombre del proyecto, que tú resuelvas tus conflictos para poder vivir en paz y armonía. Aquí están las indicaciones semanales en torno a la resolución de conflictos en la vida cotidiana, relacionados con diversos problemas, un sinnúmero de problemas, vas a encontrar de diferente índole. Porque no te dieron el vuelto, porque te dieron mal la compra que hiciste, porque te dieron un producto caducado, porque no te dieron el peso exacto, porque te cambiaron el producto, porque tú querías de otro sabor, tú querías de otro color. Es decir, los conflictos son de diversidad, son muy variados, pero tú inteligentemente y sabiamente los vas a solucionar y de eso te va a generar un gran aprendizaje. Por aquí te recomiendas siempre utilizar 50 minutos diarios, pero en la cotidianidad, en el interior de tu hogar, podrás darte cuenta si utilizas los 50, 60 o hasta 90 minutos puedes trabajarlos diariamente. De igual manera, se te recomienda tener siempre un diccionario por ahí disponible, utilizar material reciclable o reciclable, hojas, goma, cartulinas, lápices, lo que tengas disponible en casa. No debes de salir a comprar material, debes evitar en lo posible salir. Si toca salir, debe salir alguien de la casa, que no sea de la tercera edad, tampoco sea un niño pequeñito. Puedes salir tú, que tú estás en una edad aceptada para que puedas salir y además tienes muy buenas defensas en tu organismo. Muy bien, y aquí vamos con la actividad número 2. Aquí ya aparece ciencias naturales. Esa es mi fuerte, esa es mi materia dura, es mi especialidad. Las ciencias naturales. Y aquí nos invita a analizar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas, es decir, donde nosotros vivimos. Y entre los principales efectos de la actividad humana en los ecosistemas, tenemos destrucción y fragmentación de los hábitats. Recuerda que los hábitats es el lugar en donde viven y vivimos, donde viven las especies de la naturaleza. Un árbol, por ejemplo, es el hábitat de una infinidad de especies. La explotación de la madera, incendios forestales, así como el aumento de terrenos para la agricultura, vivienda, han producido la destrucción de muchos ecosistemas debido al crecimiento acelerado de la población. Imagínate, recuerda el incendio grande este que hubo allá en la selva amazónica del Brasil. El hábitat de miles y miles de especies fue destruido. Y cuando en tu comunidad hay un incendio, cerca de tu casa hay un incendio, recuerda tú que en esas plantas, en ese suelo hay un gran ecosistema, una infinidad de ecosistemas que es el hábitat de muchas especies. La contaminación del ambiente, el uso de herbicidas, paguicidas, fertilizantes, residuos, etc. Te invito a que leas esto aquí, realmente esta es una hermosura de información que te proporcionan a ti. Y cómo esto destruye, daña, mata el hábitat de muchas especies. Y la sobreexplotación, la captura de muchos animales o plantas de ecosistemas puede producir cambios ecológicos sustanciales. Es decir, esas tres causas están afectando notablemente a dañar o a impactar sobre los ecosistemas. Recuerda esos tres aspectos que están aquí porque sobre esos tres vamos a trabajar. Responde las siguientes preguntas en base a los tres aspectos que están notados arriba y que hacen efecto sobre el ecosistema. Piensas que el ser humano o que el humano podría mejorar su relación de consumo con los recursos naturales de manera que sea proporcional para todos los seres vivos que lo habitan. Y yo he colocado que sí, sí es posible mejorar la relación de consumo con los recursos naturales de manera que sea proporcional para todos los seres vivos que lo habitan para que no esté acumulada el consumo, la destrucción en un solo lugar. La segunda pregunta es ¿cómo lo harías? ¿Qué nuevas ideas te planteas? Y aquí vamos. ¿Qué ideas nuevas te planteas con relación al impacto que genera el hombre? Y aquí vamos. ¿Qué nuevas ideas? Y aquí vamos con las ideas. Yo te dejo aquí tres ideas, son mías. Yo sé que tú puedes tener unas ideas mucho más claras de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a la información que tú tengas o también a lo que converses con papá, con mamá, en tu familia. Yo plantearía una idea, reutilizar las aguas servidas de cada pueblo, cantón o ciudad. Eso es muy fuerte. También recuerda que en un proyecto hacíamos de reutilizar el agua de la cocina para regarla parcial. Entonces, yo soy convencido de que esas aguas podemos aprovecharlas muy bien. Que las empresas que venden productos en envases plásticos, botellas, por ejemplo, pero retiren una vez que hayan sido usadas. Caso contrario, que las recupere los gatos. Bueno, te dejo aquí la idea también. El otro punto es de que las familias que posean vehículos de lujo se les solicitaría o exigiría. Dejémosle solicitaría mejor, ¿no es cierto? Porque si nos llegan a solicitar algo, es de muy buena manera. Siempre ponemos así nosotros, ¿no es cierto? Recuerda que entonces les vamos a solicitar que auspicien la siembra y cuidado de árboles. Otra de las actividades nos solicita de que en una hoja de cuaderno usada o reusada, es decir, que si puede valer por el otro lado, ¿no es cierto? Anota o crea acciones sencillas que les recuerden a tu familia reducir el impacto antrópico, el impacto del hombre quiere decir antrópico, que generamos. Por eso nos dice aquí, ¿qué generamos? ¿Cómo? No botar basura en la calle, en los ríos, sembrar especies nativas, etc. Y aquí tenemos la actividad. Aquí he generado una actividad rapidísima en donde tengo cuatro ideas generales. Realizar separación correcta de la basura inorgánica y orgánica en casa. Porque normalmente las familias no lo están haciendo muy bien y mezclan orgánico con lo inorgánico y eso se va. Y es posible que los trabajadores de presa municipal no lo estén haciendo. Otra, reutilizar las fundas plásticas que nos dan en la tienda, es decir, volverlas a llevar otra vez a la tienda a comprar. Eso sí lo podemos hacer en la casa. Cortar las malezas de la vereda o calle y no aplicar productos químicos. Es correctísimo porque normalmente vemos de que lo que es fácil es que los empleados del GAD, parroquial, municipal, provincial, etc. O cantonal, ellos van con su motobomba, con su bomba, con su mochila al hombro y echando veneno en las veredas y en las calles. Cuando bien podemos salir y nosotros cortar las malezas, está frente a nuestra casita. Solicitar espacios en nuestro pueblo para que siemen árboles las familias que no posean un terreno. Recuerda que hay muchas familias que no tienen terreno, bueno, por diversas razones, ¿no es cierto? Entonces bien podrían haber espacios libres en los cuales estas familias podrían ir a sembrar y a cuidar. Y la parte central que lo ha colocado es consumir productos de la localidad y que no sean impactados. Esto ayudaría muchísimo a reducir el impacto antrópico que generamos nosotros. Porque estamos volviéndonos más conscientes de que debemos precautelar y cuidar nuestros ecosistemas. Y seguimos con la actividad 3. Esto corresponde a la asignatura de Ciencias Sociales de Desarrollo del Capitalismo y Avance del Imperialismo. Tú ya tienes presente en mente esos dos términos, capitalismo e imperialismo. Y nos invita a que leamos este texto sobre los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales en la página 60 del libro integrado de estudios sociales décimo EGB superior del MINEDUC. Y que en base a ese texto tú vas a generar una lista de ideas sobre el tema. Vas a relacionar con una línea o colores las ideas que tengan en común y explicas por qué tienen algo en común estas ideas. Y luego desarrollarás un mapa mental con conceptos de dibujos conectores. Bueno, entonces te invitamos a revisar esta página. Y aquí está nuestro libro y aquí está nuestra página 60 del libro integrado. Entonces vamos a... Debes realizar la lectura, por favor, de este texto para que tú puedas tener una visión más clara de lo que... Perdón, es la página anterior. Sobre lo que se trata en la página 60. Entonces estamos con el tema, los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. De ahí sí vamos a realizar esto de generar, relacionar y desarrollar. Entonces una vez realizada la lectura nos invita a generar una lista de ideas sobre el tema. Yo aquí he trabajado con algunas ideas sobre este tema. Tengo varias ideas y aquí te las dejo en el archivo para que tú puedas escoger las que te parezca mejor. Yo sé que a ti te gusta la ligereza, rápido, concreto, sintético, no mucha paleta, no muchas palabras. Pero no te olvides que no debes abreviar. Tú las palabras, debes escribir la palabra correcta y sin errores ortográficos. Ya, entonces luego de tener las ideas tenemos que relacionarlas unas con otras. Por ejemplo, yo aquí he relacionado, las he subrayado con rojo a las ideas. Y otras con azul, otras con verde y otras con amarillo. Entonces he relacionado las con rojo. Aquí tengo dos con rojo y las he relacionado. Se relaciona la una con la otra porque dice porque existe pugna o desacuerdos a nivel interno debido a los intereses personales y de grupos minoritarios. Las azules también las he relacionado aquí. Y nuevamente tengo, como había pugna entre los grupos, eso desató conflictos armados y frente a ello el Estado dejó ver su gran debilidad. Frente a las armas y a la exigencia de las regiones. Y luego tenemos las ideas que están subrayadas con color verde. El caudillismo genera adeptos que le ayudan a proteger sus intereses y sus propiedades. Bueno, y ahí te le pongo sus pensillos para que sigas tú también cosechando. Y también en la última para que también generes tus ideas. No pienses que te las vamos a dejar demasiado fácil. Sí, estamos aquí para apoyarte, sí, pero no para hacer tus actividades porque tú tienes que hacerlas. Pero te dejamos un 10%. Es decir, lo más difícil te lo hacemos y te dejamos lo más fácil que es la lógica del aprendizaje. Y continuamos entonces. Y aquí nos viene la última actividad. Recuerda que ahí dice, haz un mapa mental. Conceptos, dibujos, conectores sobre el tema. ¿Y cuál es el tema? Los Estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Y yo aquí he generado algunas imágenes, las he descargado. Y mira, aquí tenemos el proceso de la independencia, el proceso de la revolución. Acá los conflictos internos. Acá los grupos que son perjudicados, los que son explotados. La pugna ya entre liberales y los federalistas con los centralistas que pugnan. Porque en el país, en el nuestro, por ejemplo, no se centra el poder económico, financiero, el poder político, administrativo en un solo lugar. Sino que se toman en cuenta las regiones. Cosa que no estaba visualizado por parte de los caudillos. Y gracias a esa pugna entre federalistas y que abogaron por un nuevo estilo de vida en nuestro Ecuador. Se han logrado delimitar las regiones y dentro de las regiones se han logrado delimitar cada una de las provincias. Y es así que tenemos derechos, los mismos derechos, todas las provincias. Sin embargo, sigue el centralismo. Eso somos muy conscientes de que está centralizado Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero tenemos representantes nosotros allá en la asamblea para que hagan escuchar la voz nuestra. Además de esto, continúa aquí el trabajo con la finalidad de que sigamos nosotros en la actividad. Y nos plantea, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la independencia y libertad para las naciones en la actualidad? Y eso nos tenemos acá. Mira que ya un criterio manejándonos de una forma crítica también. Yo he colocado de que no es un valor muy trascendente el de la independencia. Por cuanto no tenemos una absoluta independencia para la administración del país. Aunque tenemos algunas libertades, estas han contribuido para fomentar una mala administración de los recursos en nuestro país. Y en las diversas instituciones públicas. ¿Cómo influyó en el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? En que nos hemos vuelto muy dependientes de las políticas establecidas por los países capitalistas. Que siempre buscan proteger sus economías y limitar el desarrollo de los países principalmente latinoamericanos. Y aquí vamos nuevamente con la actividad número 4. Ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Mira aquí que nos dice, llegó la hora. Llegó la hora, hora, hora. Y llegó la hora de qué? De compartir con nuestros familiares nuestros conocimientos adquiridos en este proyecto y presentar nuestro museo. Mira lo que anhelabas durante ese mes. Invita a tu familia a observar y escuchar el trabajo que realizaste. Realiza preguntas a tu familia, tales como ¿Qué les pareció la exposición? ¿Cómo se sintieron al ver tu patrimonio plasmado en un museo? Patrimonio familiar. Registra la respuesta en tu cuaderno. Si es posible, toma fotografía o graba tu exposición. No olvides guardar en tu portafolio todas las actividades realizadas. Para esto, aquí vamos a trabajar. Recuerda que he venido preparando durante las semanas anteriores, 11, 12, 13, y en esta semana el museo propio. Y para ello, tenemos una bonita exposición de una estudiante que la he invitado para que nos socialice su trabajo. Muy bien. Aquí tenemos la colaboración de Dayana Yuleidi, una señorita de Educación General Básica, noveno año, del Colegio Maximiliano Rodríguez del Distrito 11 de 04, Pozulcelica, Loja, que le hemos invitado para que nos explique el trabajo del mes, su museo familiar. Entonces, con nosotros Dayana. Muchas gracias Dayana, bienvenida. Buenos días y gracias por esta oportunidad que me han dado para exponer mi museo familiar, que representa al Colegio Teniente Maximiliano Rodríguez del noveno año de Educación Básica. Muy bien Dayana, muchas gracias. A ver si nos indicas, por favor, ¿qué nomás tenemos en el museo familiar que tú has preparado? Bueno, aquí tenemos estos centavos, que eran antes del dólar, se los utilizaba mucho. Ya, y vemos que hay bastantes, parece el tesoro de... Ya, es para... Sí, parece ese tesoro, creo que lo han asaltado. ¿Qué más tenemos Dayana? Tenemos estos billetes, que como aquí se puede ver, eran sucres, estos se hicieron antes del dólar. Sí, aquí están cinco sucres, que es Antonio José de Sucre. Ah, ya, entonces desde ahí viene el nombre del sucre, ¿no es cierto? Porque antes era sucre, muy bien. ¿Qué más tenemos Dayana? De ahí, el de cien sucres, que se puede ver que es Simón Bolívar. Ya, más acá arriba tenemos billete de... De diez sucres. Ajá, siga, siga, ¿qué más tenemos? De veinte sucres. Muy bien. De cincuenta sucres. Ya, esa es. Tenemos la fracción de nuestras monedas. ¿Qué más tenemos Dayana por acá? Tenemos el de quinientos sucres, que es Eugenio Espejo. Eugenio de Santa Cruz y Espejo, muy bien. Harto billete de fracción. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el de mil sucres, que es Rumiñawi. Rumiñawi, muy bien. Cara de piedra, un valeroso indígena que estuvo defendiéndonos aquí en tiempos de la colonia. ¿Qué más tenemos? Tenemos el de cinco mil sucres, que... ¿Qué personaje tenemos ahí? Es don J.U.A. Juan... Juan Velasco. Juan Montalvo, señorita Juan Velasco. Nos acordamos del artista. Bueno, sigamos, sigamos. El de... El de mil sucres. Diez mil sucres. De diez mil sucres. Y a Moreno. Ya, entonces tenemos a don García Moreno y tenemos uno de... De veinte mil sucres. ¿Y a quién lo tenemos ahí? Y aquí tenemos el de veinte mil sucres, que es Vicente Rocaforte. Ya, teníamos ahí una fracción, me parece que vi un billete de cincuenta mil que nos falta ahí, pero por ahí estaba escondido, me imagino, o ya te lo gastaste en unos chupetitos por ahí, Dayana. No creo. En el de cincuenta mil estaba don Eloy Alfaro. ¿Qué más tenemos aquí, Dayana? Vemos una bonita llave. ¿Qué pasó con esa llave? Esta llave la utilizaba mis abuelitos, de los antepasados, que antes como que no existían los candados, solo era la puerta y se abría nomás. Ah, ya, muy bien. Muy bonita está esa para darles la cabeza también. Una tortuguita por ahí, te fuiste a Galápagos, tú no te la conseguiste, o es una reliquia que tienes. Es una reliquia que le hemos conseguido mis familiares, la hemos encontrado así. Ah, ya. Ahí la encontraron y la conservaron, muy bien, no la mataron. Qué bueno. Por acá tenemos algunas revistas, Dayana, si me indicas, por favor. Estas revistas, como pueden ver, son de mis papás cuando ellos leían desde niños. Por cierto, aquí están las vaqueras, que como aquí pueden ver, leían mucho mis papás. Eso es muy fundamental, ya que ellos leían. Hay artísimas, pero como antes no era tanto, entonces hay por volumen, banqueras, así. Una colección había antes, había que comprar una y no había que perderse la próxima semana porque salía el siguiente número. Por aquí tenemos a este señor que era famosísimo en esos tiempos. Don Calimán. Calimán, qué lindas aventuras que tenía Don Calimán. Una reliquia. ¿Qué más tenemos acá, Dayana, por favor? Miguel. Estro. Muy bien, unas aventuras de Julio Verde, muy bien. Y por acá se nos cae el museo. Entonces, aquí estamos, ¿no es cierto? Una muy bonita colección de libros, de literatura, también para el tiempo libre. Qué buenas aventuras, qué buenas broncas, qué buen drama que se suscitaban en esas aventuras. Muy bonito, Dayana. Aquí, en esta parte ancestral. Y aquí tenemos un buen paquetito de billetes para irnos a la tienda. Sí, allí tenemos, a ver, qué bueno. Aquí hay una muy buena colección que se han hecho quedar a tus familiares. ¿Te fue difícil, Dayana, encontrar estas reliquias en tu casita o no? No, no fue difícil, ya que los han guardado bien y de vez en cuando se ve y nos cuentan historias bonitas, cómo los han conseguido, cómo pasaban ellos aquí, por decirle aquí, leyendo cuando eran niños. Qué bien, qué bien. Y debes tú, Dayana, considera que tú tienes la responsabilidad de seguir guardando este patrimonio familiar. Seguirlo guardando. De pronto, tú les narras unas bonitas historias en cambio a tu descendencia, a tus amiguitos. Aquí, en el Museo Familiar de Dayana, encontramos también acá otra sección. Aquí hay unas maravillas, a ver, a ver si nos indicas, por favor, Dayana, allá, eso, ¿de qué se trata eso? Esto era que sabían ver las películas aquí, ellos alquilaban para verlas, ponían una casetera, creo que se llamaba. Ah, ya, muy bien, esos son los famosos Betamax, que se íbamos y alquilábamos unas películas. Y, bueno, es posible que también tengas en tu casita, también había el famoso VHS. Después, mira de qué, después de la lectura de las historias vaqueras, también salió acá. Y por acá que tenemos también otros casetes. Otros casetes, así, tenían así en cajita. Uy, qué bueno, ahí es una hermosa película, déjame ver, dice Pozo Número 3, Botín Oculto. Oh, las famosas historias vaqueras. Ya, ahí tenemos otros casetes, Dayana. ¿Estos? ¿Sí? Estos son como, estos son como música. Ah, ya, casetes de música. Muy bien. Así lo abren, así es, re antiguo casi. Pero, eso. Y ahí escuchábamos. Y a escuchar la música. No tienes tú, Dayana, por ahí discos que los veían antes, no creo tienen, ¿no es cierto? Por eso no los tienes aquí. Pero me imagino que alguien ha de tener unos, había unos redonditos que se llamaban discos o LPs. Ya, ¿qué más tenemos por aquí, Dayana? Aquí vemos una fundita. De botones de tawa. Oh, de tawa. ¿Cómo es esto? Aquí ahorita hacen de plástico. Por eso eran de tawa, ahí donde mi papá, que es en el Limo, Puyango, hacían de tawa. Allá. Que es como una planta o un árbol. Muy bien. Antiguamente se elaboraban de tawa en el famoso bosque de marfil acá. Cerca en el canto Puyango, parroquia del Limo, hay un bosque de marfil. Inicialmente se elaboraban por ahí los botones, me parece. Ahora están de, elaborándolos de plástico, ¿no es cierto? A ver qué más tenemos por aquí. Aquí hay unas piedritas. Estas piedras, Dayana, explícanos un poquito. Esto es un árbol disecado, si estoy bien. Ah, no. Del bosque. Es un árbol petrificado o mineralizado. Muy bien. Veámosle aquí, a ver. Sigue explicándonos, a ver. Muy bien. Aquí está una hermosura. Esto no es piedra, es madera mineralizada. Por aquí hay un bosque, ¿cerca? Sí, en Alamor Puyango. Allá, el bosque petrificado de Puyango. Muy bien. Este es un lugar muy estratégico, Dayana. Aquí, en donde has accedido a este bonito material. Mira que tenemos el bosque de marfil cerca. Y también el bosque petrificado de Puyango. Y te has traído unas bonitas muestras, tú, bandida. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Acá hay algo intrigante. Un hacha de piedra. A ver, veámosle el hacha de piedra. Oh. ¿Dónde te conseguiste, Dayana, eso? Mi abuelito, antes, cuando ellos excavaban, tenían que... Así encontraban puras cosas. Encontraban los cadáveres de los partenses. Entonces, encontraban así cosas. Encontraban estas hachas. Y también, como pueden ver, así, por ejemplo, como esta ruedita de piedra. Allá. Mi abuelito encontró eso. Y es de piedra. Es una mazorca mismo. Quiere decir que ha habido bastante producción de maíz. ¿Tú sabes algo de la historia de esa mazorquita de piedra? ¿Sabes algo? No, no sé mucho de esta mazorca. Solo que mi abuelito ha encontrado esto. Y también encontraron estos cuarsos. Ah, ya, esos son los tesoros. Porque antiguamente se enterraban a los difuntos con toda su riqueza, sus pertenencias en un cántaro. Y me imagino que allí encontraron eso. ¿Sí? Sí. Muy bien. Tienes una suerte de... ¿Y tu abuelito que encontró eso, aún está con vida? Sí, sigue con vida y investigando así bien. Sigue así con esa excavación. Muy bien. Sería bueno, Dayana, te recomendamos de que cuando tengas lo que te acerques a tu abuelito le lleves dos colombinas, una para ti y otra para él, y te pongas a conversar bonito nuevamente. Y él te va a narrar la historia de cómo luchó contra los espíritus, contra los guerreros, contra los guardianes de esos cántaros, hasta que llegó al cántaro. Qué bien, Dayana. Aquí tenemos... Bueno, me parece interesante este museo, que tú lo has armado. Está decorado bonito, un lugar estratégico. Y aquí tiene un nombre, ¿qué dice? Museo Hermosos Recuerdos. Sí, realmente son hermosísimos los recuerdos que tú guardas acá. Y vamos a ver por acá. Por aquí hay un flaco. ¿Y este flaco qué hace por aquí? ¿También es parte del museo? No, ese es... Ese es un material que le ayuda a mi papá a dar las clases. Ah, ya, ya. Muy bien, pero está muy bonito el flaco. Parece que está siendo guardián ahí del museo. Dayana, te queremos agradecer muchísimo la colaboración que nos has dado. Tú nos has hecho una bonita explicación que sirve de guía para todos tus compañeritos de EGB en el proyecto del mes. Dayana, nos despedimos con unas palabritas tuyas. Ya, gracias por esto y espero que les sirva mucho en esta semana que está del museo. Y es muy bonito y recreativo. Continuamos con la actividad 5, Movimientos Artísticos y Expresivos. Mira que eso es algo muy bonito, muy atractivo para que tú lo puedas realizar. Y nos invita con la siguiente temática. Soy el director de una gran obra. Vas a crear una obra, la puedes representar como un mimo o la puedes dirigir como una actuación dramática. Tú ya has trabajado en la escuelita, inclusive en tus años anteriores, trabajaste en representación inclusive de los mimos o del mimo. Ya, entonces estamos con el mimo. O la puedes dirigir como una actuación dramática. Ten presente que tu obra debe expresar sentimientos como alegría, tristeza, dolor, susto y presión. Sigue esas indicaciones. Escribe una historia que represente el medio ambiente. Puedes usar información de lenguaje y de ciencias naturales. Entonces con esas dos asignaturas vamos a trabajar. Expresa cómo se siente cada ser que habita el planeta. Bueno, no toditos. Tú sabes de que hay una diversidad de seres. Pero cogerás uno de los que a ti te agrade. Yo, para ejemplificarte, he cogido también algunos seres. Deja que fluya tu imaginación al final de la historia. Deja un mensaje de reflexión. Ese es sumamente importante. Sobre el cuidado del medio ambiente. Puedes representarlo vistiendo de mimo. Si es que puedes, puedes vestir de mimo tú. Actuando y relatando. Dirigiendo a los actores de tu historia. Puedes arreglar un espacio simulando un escenario teatral. Porque los mimos siempre se presentan en un teatro, un estadio cualito. Donde se pueda presentar tu obra a tu familia. Muy bien. Muy bien. Aquí ya te he preparado más o menos algo simulado del mimo. Si tú lo puedes recrear de igual manera así o lo puedes hacer en vivo mejor. Ese es el personaje del mimo que tú ya lo conoces. Entonces nos invita a que representemos a algunos seres del planeta que demuestren sus sentimientos, sus emociones. Y aquí he trabajado yo con lo siguiente. En primer lugar un árbol. Mira que aquí está el sellito del vivo. La cara del vivo. Aquí demuestra en su sentimiento. Siento que tengo mucho más tóxico que purificar y convertir en oxígeno. Y hay pocos árboles grandes. Ese es el sentimiento de un árbol. Aquí tenemos otro mimo de un ave. Ya no tenemos árboles grandes para vivir y hacer nuestros nidos. Solo tenemos plantas pequeñas que las fumigan con mucha frecuencia. Un sentimiento triste. De tristeza, lógicamente. Solo fumiga y fumiga. Veneno para matar. No se dan cuenta que si nos matan a todos los insectos, todo se morirá. Se refiere a todos los seres vivos. Esta abejita. Aquí he representado el sentimiento de una abejita. Aquí un componente también de nuestro planeta es la tierra en sí. Uf. Tanta basura que me colocan encima. Yo ya no puedo ni respirar. El sentimiento de nuestra madre tierra. Aquí tenemos el agua. Y el agua también expresa su emoción. Estos humanos vierten en mí todas sus suciedades. Y ya no estoy limpia, cristalina. Ya no viven en mí tantos animalitos como antes. Recuerda que el agua es un hermosísimo. Y un ecosistema que alberga una diversidad de seres vivos, de animalitos. Y acá tenemos el ser humano. Sobre esta tierra que ya no quiere producir. Manifiesta él su emoción. Esos árboles ya se están secando. Existe poca agua limpia para beber. Hay pocos insectos y pocas abejitas que hacen bien. También se quejan. Mira las emociones. Y nos invita para que finalmente dejemos un mensaje. Y aquí dejo un mensaje al final de mi demostración. Los seres humanos estamos destruyendo nuestro planeta. Nuestra casa. Seamos conscientes. No destruyamos lo que día a día. Año a año. Siglo a siglo nos alimenta. Y debes seguir alimentando a las futuras generaciones. Este es un ejemplo. Tú lo puedes vivenciar de mejor manera. Puedes poner otro tipo de emociones que expresan los seres de la naturaleza. Pero aquí te dejo este ejemplo para que te puedas guiar de mejor manera en esta actividad. Y seguimos con la actividad número 6. Aquí ya nos toma la lección porque tenemos el idioma extranjero. Pero tranquilo. No te preocupes que aquí tenemos todo en este tutorial. Aquí hemos invitado a la licenciada Rocío Ríos. Docente del colegio Maximiliano Rodríguez del distrito 11D04. Que con mucho agrado nos está dando su valioso contingente de su profesionalismo. Para ayudarnos y ayudarte a ti. Para que desarrolles de la mejor manera tus actividades de idioma extranjero. El inglés. Hola estudiantes. Bienvenidos a tu clase de la semana número 14. Tienes la actividad número 6. La importancia de la música. Ahora, veamos, por favor, el objetivo. Estudiantes van a ser capaz de preguntar a las preguntas usando el trabajo de WH-WORK y comunicar sobre diferentes cultural expresiones. En este guía, tienes tres actividades. Número 1, leer el texto. Número 2, complete el texto de la carta usando la información de la textura. Número 3, after you read the text, write questions for the answer given below. Write a WH-question for each answer. Use the chart to guide you. And that's all the students. Now, we begin with the explanation. Ok? Okay, look at please the English section, WIC number 40 for EGB students. The EFR is make to use the main points in literary text to understand short, simple, everyday stories, specifically if there is a visual support. This is the SQR of this WIC. Now, we continue with the task number one. I read the text and you are going to listen the pronunciation for practice, okay? Did you know that you can manage stress and cure an illness with music? In some universities in the unit kingdom, professors offer their students the opportunity to lower their stress level by listening to music or learning to play an instrument. It works effectively because people who relax with music before or after any activity feel better and they study happily. All the courses start in a quiet environment. Participants listen to classical or instrumental music in a quiet room. Then, a lovely voice says, breathe and feel the music in your heart. After this short meditation, students go to their different classes, for example, guitar, piano lessons, or hip-hop. They learn about instruments and music theory. Finally, students have the opportunity to compose songs and play in a band. As Nietzsche said, without music, life will be a mistake. Now, let's please, the activity number two. Complete the charts below using the information from the text. WH word, why do you use it? For example, in the text that answers a WH question. I add another chart for meaning in Spanish. The number one is WH word. These are specific words for specific questions. They are how, why, what, where, when, and who. Look at please, the use. What do you use it for? Number one, how. How is used to description, process, or manage. For example, in the reading, you have a study. Look at please, this is a manner, and you write here, happily study. How do they study happily? Now, the meaning in Spanish is, como. You need to put a question mark, a cute mark. The number two is why. Why is to use for reason. Reason. Look at please, manage, least stress, and cure an illness. This is a reason for the importance of news. Okay. Yeah. Now, Right here. Manage. Manage. Manage, express, and cure, and illness. Yeah. The meaning is, por qué. Okay. Write a question mark. Number three, what? What is used to ask about things? Or objects. So, we look at the reading, some objects, for example, guitar, piano, lessons, or hip hop. Yeah. Okay. And now, you're right here. There's examples. Guitar. Piano. Piano. Piano lessons. Or hip hop. Ya. The meaning is. Que. And write the cute mark. The following is where. Where is used for places. Places. Now you look in the reading, a place like Unicindum, Unicindum, and right here. Okay, that is the meaning in Spanish, donde. The following is when, when is used for time, for example, hours, minutes, seconds, it is, see, in the reading you have some expressions like before or after and now we are going to complete this chart before or after. The meaning in Spanish, cuando. We need the cute mark. Okay, now finally we have who, who is used for persons, persons or people. In the reading, only mention one person. It is Nietzsche. Nietzsche. Myam. Now, I have the example. Nietzsche. And the meaning in Spanish is quien. Ya. That's all of task number two. Task three. After you read the text, write question for the answer given below. Write a WH question for each answer. Use the chart to guide you. You have two chart students and this explain you the grammar, the grammatical structure about how to construct the question. You can use any one of these. For example, this is the answer. They study happily. And you look on the text. Study happily is a manner. Is a manner. And you use how for manners. How. How. How do people who relax with music study? How do people who relax with music study? Okay. They study happily. Now, the following. Number B. Because people who relax with music before or after any activity feel better. You look. You look. And the reading. And the reading. Because people who relax with music before or after. You see the answer. This is. This is a manner. But it. It. Look for the the. Look for the WH questions. It is a reason too. the reason expressed in this case we use why why do people feel with music why do people feel with music and you can use in this case the tip number two okay let's do another example he say without music life is a mistake life is a mistake is a message for that reason a message is an idea an idea is like to say an object or a thing an object or thing we use what what for example what is the idea in this case what is the message of Nietzsche what's the message of Nietzsche you can see in the reader as Nietzsche say without music life would be a mistake yeah now you are going to complete the follow exercise finally you have this question for reflection how do you feel when you listen to music write about another cultural expression that you enjoy and describe it for example I like to listen cumbia music because it is happy that's all students thank you very much for your attention see you next class bye bye y seguimos aquí tenemos la auto evaluación slash reflexión si reflexión o auto evaluación y nos preguntan cómo hiciste el trabajo de las cuatro semanas estrategias y procesos es decir que pienses tú en eso reflexiona sobre eso recuerda que trabajaste un mes 11 12 13 y 14 todo una ficha todo un paquete y qué tal te pareció qué es lo que más te ha gustado te ha costado de hacer lo que más sacrificio pusiste tú para hacerlo salió como esperabas el proyecto final salió el poseo en este caso como esperabas puedes resolver los conflictos y te permite vivir con una paz y armonía aprendiste mucho de los conflictos qué crees que muestra este trabajo de ti que eres muy fuerte eres muy inteligente eres muy creativo muy intuitivo muy alegre que demuestra de ti qué es lo que se muestra hacia los demás de volverlo a hacer qué cambiarías cambiarías las ubicaciones del miedo buscarías otras formas etcétera no sé qué cuando tenemos la opción de cambiar es muy importante qué crees que que has aprendido eso es muy importante porque de seguro que cada conflicto te dejó un aprendizaje el desarrollo de tu museo de tu proyecto de la semana te dejó del mes perdón te dejó un aprendizaje y eso es muy valedero y muy importante para tu formación y aquí tenemos el diario también bueno aquí le he quitado la palabra personal pero bueno sabemos que en este diario personal nos invitan en este caso para dibujar si tú lo decides luego de realizar este proyecto has podido identificar algún conflicto en tu vida puedes tener algún conflicto con otra persona con otro compañero con un miembro de tu familia con papi con más conflictos que pueden solucionarse con el diálogo puedes tener un conflicto contigo mismo interno recuerda que si te mires al espejo y algo no te gustó de ese señor que ves en el espejo es posible que haya un conflicto no es cierto que debes tratar de manejarlo de negociarlo y llegar a los mejores acuerdos con ese otro ser que está allá frente a ti en el espejo sientes que obtuviste herramientas para manejar de manera asertiva los conflictos o no los pudiste manejar de manera asertiva obviamente que la parte asertiva se refiere al aspecto positivo que pudiste manejar los conflictos porque es posible que los pudiste manejar pero no los manejaste asertivamente es decir no los manejaste positivamente sino negativamente descubriste maneras de utilizar tus capacidades para generar soluciones a los problemas ojo con esto esto es sumamente básico porque eso estás descubriendo en ti te sientes capaz de autocontrolar el estrés recuerda que un conflicto es de estos generado por ese ya trabajamos anteriormente sobre esto que es el estrés como tú puedes hacer una rutina diaria de 15 20 minutos del lunes a domingo en actividades extras a las que cotidianamente haces de suerte que la familia tú no permites que el estrés se ubique en tu vida porque puedes demostrar esto casancia fatiga y hasta cierto punto cólera que puede dañar a los demás miembros de la familia de igual manera aquí tenemos las actividades de recreación y buen uso del tiempo libre la serpiente nuevamente aquí estamos y anhelamos de que el término de mes tú la hayas logrado terminar la lectura hayas logrado interpretar lo que se indica aquí en la lectura y además de eso has logrado destacar un hermosísimo aprendizaje y si no lo leíste en las semanas anteriores te invito para que lo leas y te darás cuenta que has estado aprendiendo de algo muy bonito y tranquilo porque todavía tienes tiempo de leerlo recuerda que ya se nos viene la nueva ficha mensual que vamos a trabajar sobre la diversidad y tendrás que estar atento para esas nuevas lecturas esa nueva experiencia esa nueva aventura del conocimiento desde casa ahora con eso con esa experiencia también nos invita a que nos debilitamos con nuestros sentidos y siempre yo apuesto a que la ficha del ministerio está elaborada por gente especialista y aquí tenemos las actividades para trabajar con música y movimiento y si la institución tuya en la que tú te preparas en la que ha decidido que deformes entonces le han cambiado a esas actividades de seguro estoy seguro de que esas actividades deben ser mejores que estas porque si no son mejores entonces no tiene lógica, no tiene inteligencia, sapiencia, sabiduría y lógica que te las hayan cambiado por otras, ¿no es cierto? y entonces aquí si tu situación ha decidido por eso aquí están todos los materiales para que los trabajes y es muy bonito que puedas hacer algunos materiales para que puedas manejar aeróbicamente tu vida entonces aquí encontrarás una bonita opción para esto nuestra apreciación del trabajo que realizamos entiendo la importancia de realizar actividad física recuerda que aquí te manejas de esta manera al término del mes sí, ya tienes que contestar esto de esta manera bueno, y esa es la última parte de la ficha me ha alegrado mucho poderte apoyar, darte mi apoyo, mi contingente lo que yo tengo puedo compartirlo contigo para que tú puedas de la mejor manera realizar tus actividades debes seguirte quedando en casa para que esto termine porque si no te sigues quedando esto se alarga debes respetar las disposiciones de los COE, COE cantonal, COE parroquial, COE provincial, COE nacional obedecer mucho a tus padres recuerda que ellos son tus primeros maestros, tus primeros ejemplos de valores, en buena vida, en armonía, en felicidad, en alegría ámalos, respétalos, disfrútalos, comparte con ellos, ayúdalos te deseo lo mejor en esta nueva semana de trabajo que vamos a iniciarla próximamente la última de este proyecto mensual un gusto, feliz semana